Vuelta para hablar del deporte motor, porque ya está todo listo para el Rally Presidente de la República. A continuación les contamos detalles de lo que se viene, porque este domingo 30 inicia justamente dicho campeonato con la carrera más antigua del Perú, el Premio Presidente de la República, que se va a disputar entre Canta, Santa Bárbara y Marca Pomacocha, en Andahuaylas. La septuagésima primera edición del Premio Presidente de la República. Comienza entonces en Canta, a las 8 de la mañana, con el primer especial, que será en terreno mixto, 65 kilómetros de asfalto y 20 de tierra. Culminará con el segundo especial de 65 kilómetros, 100% tierra, así que será una durísima prueba para los pilotos. Para esta primera fecha del Rally Presidente de la República, de la ACP, se han inscrito 36 binomios de diferentes regiones del país. Entre los pilotos más destacados, participarán en este Rally más longevo del país. Por supuesto, está el campeón mundial, Nicolás Fuch, el ganador de Caminos del Inca 2022, Romel Palomino, su hermano también, Richard Palomino, Luis Alaiza, Fabiola Medina y el joven talento André Martínez. La idea de esta carrera es que sirva como preparación para Caminos del Inca de esta temporada. Es por eso que se escogió una carrera de bastante altura y con especiales largos y complicados. Además, Luis Alaiza, presidente de la ACP, comentó que esta carrera otorga 50% más de puntos para el campeonato. Conversamos con André Martín, piloto del team Tracusa Racing. El fin de semana participamos en el Rally Centenario en Ayacucho. Nos fue bien, quedamos primeros en la general, pero en la categoría solo éramos dos autos. Yo y mi papá. Mi papá Jorge tuvo un choque, eso lo dejó fuera de la carrera y bueno, eso me dio el primer lugar. Nos fue bien, pero todavía no nos sentimos al 100%. La última carrera que cometimos fue en diciembre. Entonces, son cuatro meses que hemos estado de para. No me sentía compenetrado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir ganando conforme hagamos más carreras y más kilómetros y estoy seguro que lo vamos a recuperar. Bueno, estoy muy emocionado por esta carrera porque va a haber bastante competencia. Está mi papá en el mismo equipo que yo. Están los dos palominos y está Seminario también todos en autos en E5. Entonces, va a estar muy bonito. Además, está Nicolás Fuchs, Ian Cerlecki, está Lucho Alaiza, muchos competidores, ¿no? Bueno, tenemos esta carrera el fin de semana, luego tenemos planeado ir a España a competir en el rally de Pozo Blanco, que lamentablemente se ha cancelado por un tema de sequías. Entonces, cancelado eso, nomás nos queda esperar al siguiente rally del ACP, que es el rally de Kilimanada a fin de mes. ¿Y el siguiente proyecto internacional? Vamos a ver, vamos a ver. De todas maneras, vamos a estar en una carrera internacional, ya sea en España o Argentina. Todavía no está definido, pero tenemos solo las ganas de competir y creo que lo vamos a cumplir este año. El primer presidente de la República históricamente siempre ha sido un rally largo. O sea, fuera de caminos del Inca, era un rally de un día o dos días máximo, pero largo. Pero eso se ha ido perdiendo por un poco la dificultad de poder cerrar las carreteras tantas horas. Este año queríamos hacer una simulación de una etapa de caminos del Inca un poco más en compacto. Y lo hemos logrado, hemos hecho igual en la zona de Canta, donde se está corriendo en los últimos años la primera etapa de caminos del Inca. Se ha hecho con dos especiales que igual son pesaditos, son especiales de 40 minutos, una hora más o menos. Y eso va a ser una exigencia importante para los pilotos. La carrera se va a correr con un promedio más o menos de 4.200 metros, promedio. Es una carrera bien alta y eso, sobre todo para los pilotos que vivimos en la costa, va a ser un reto adicional. Después de esta carrera, ¿qué es lo que se planea? Teníamos nosotros el último fin de semana de marzo del Rally Playas en Asia, que se tuvo que postergar por las lluvias. Se ha reprogramado para el 28 de mayo, pero ya no en Asia, por el estado de la ruta como quedó, quedó muy mal. Y se va a hacer en el Valle de Cañete. Entonces se va a llamar el Rally de Kilmaná. El Rally de Kilmaná-Cañete siempre ha sido un rally súper atractivo para los pilotos, para el público. Es uno de los últimos rallies tipo trébol que se corre cerca de Lima. Y se ha podido recuperar con apoyo de las autoridades y se va a correr este 28 de mayo. Un mes después, el 1 y 2 de julio, es el Rally de Nazca. Es un rally de dos días. Y luego, el 13 de agosto, es el Rally de Pisco, ya para cerrar el campeonato de la ACP con cinco pruebas puntables. Considerando que Nazca son dos carreras separadas. Habías comentado que este rally aumenta el 50% de puntos para los pilotos. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Sí, o sea, en el campeonato cada carrera tiene una escala de puntaje similar. Pero este primer presidente de la República, como es una carrera más pesada, más compleja, tiene una bonificación de un 50% adicional. Por ejemplo, si el ganador de la carrera en un rally normal hace 10 puntos, si ganas esta carrera ya no haces 10, haces 15. Tienes un 50% más. Entonces es súper importante esta carrera en el tema del puntaje. Considerando que el campeonato solo tiene cinco carreras, que tú tienes que elegir entre tus cuatro mejores puntajes. Entonces hay que agarrar una buena bolsa de puntos en este rally. Adicionalmente, hay un puntaje extra que se llama el Power Stage, que es el último tramo de cada rally. Independientemente de cómo quedes en la clasificación global del día, si en ese especial, por ejemplo, tú ganas, tienes un puntaje adicional contra tus rivales. Eso es para motivar a que los pilotos no cierren el resultado antes de tiempo, que traten de seguir andando rápido hasta el final.